Para la mujer casada, lo primero es la vida familiar y es la vida de matrimonio y es el cuidado de los hijos. Y que lo demás es secundario, o sea, que si tiene que trabajar, debe trabajar, pero sin perder lo primordial que es eso. La frase la pronunció Pilar Primo de Rivera a mediados de los 60. Entonces llevaba 30 años al frente de la sección femenina. ¿Cuál es vuestra misión de mujeres dentro del movimiento? Una organización que defendió el modelo de mujer franquista. A través del servicio social se adiestra a las cumplidoras para su futura misión de amas de casa y madres de familia. El servicio social dependía de la sección femenina. Fue el instrumento para leccionar y encuadrar a la mujer en ese papel de esposa y madre. Esas estaban allí cumpliendo el servicio social. Antonia Ortolá dirigió el Castillo de la Mota, escuela de mandos y sede principal de la sección femenina. Para algunas privilegiadas, un internado donde también se impartían cursos del servicio social. Corte, cocina, dependía de los estudios que tuvieras. Con algunas excepciones, esta especie de mili femenina fue obligatoria para las mujeres de entre 17 y 35 años. En sus 40 años de existencia, más de 3 millones de mujeres hicieron el servicio social. Hacíamos cosas propias de la mujer. Bordar, coser, aprender a obedecer. La periodista y escritora recuerda que para lo único que le sirvió el servicio social fue para sacarse el pasaporte. Con ese pasaporte, después de haber hecho ese servicio social, cruzaba la frontera y veía con la libertad que se vivía en los otros sitios y lo alegres que eran los colores. Y los besos que se daba la gente en París. Yo me morré con aquel novio en París en aquel viaje, bueno, por todo lo que no podía en España en público, ¿no? Y además de para sacarse el pasaporte, el servicio social era imprescindible para otras actividades. Para entrar a trabajar en la administración del Estado, para hacer oposiciones, para tener el carnet de conducir. Es decir, como explica esta historiadora, en todo lo que significara para la mujer salirse del papel de ama de casa, además de la formación, el servicio social comprendía tres meses de prestaciones en instituciones benéficas. Quizás aportó a la mujer una idea de su colaboración en cuestiones sociales. Pero cercenó la toma de conciencia de la mujer sobre su individualidad, sobre sus capacidades y sobre sus derechos. El servicio social se acabó convirtiendo en un lastre tan pesado como lo fue la mili para los hombres y desapareció en 1977. Desde entonces se ha avanzado mucho, pero aún quedan residuos de un modelo de mujer autómata y sumisa con el que ironizaba la voz del nodo.